Muy buenos días, muy buenos días a toda nuestra audiencia, bienvenido a tu programa Perla Nieto presente, bueno esta mañana es un privilegio, nos encontramos aquí en Night Round con nuestra amiga, bienvenida nuestra amiga Yolanda, Yolanda empezando el 2020 con el pie derecho y con toda esta adrenalina, estoy emocionadísima háblanos de esta rutina que en 30 minutos, quiero que todo el mundo sepa que en 30 minutos podemos lograr una rutina diariamente. Lo que en Night Round es, es una clase de ejercicio dedicada a servir al cliente que está buscando algo divertido, algo rápido, algo que garantiza resultados. Son 30 minutos nada más, entran y salen, no hay tiempos de clase, no llegas tarde, a tu ritmo, a tu horario como digas, hay una entrenadora incluida en todas sus clases para que te guíe entre el ejercicio y no te lastimes y garantizamos los resultados. Y esa clase cambia todos los días para que nunca te aburres. Y también para que el cuerpo no se acostumbre y puedas ver mejores resultados. También estoy impresionada porque en todo esto incluye no solamente tu rutina, sino un instructor personalizado como tú todo el tiempo asistiendote, un marca pasos donde estás tú midiendo no solamente tu pulso sino las calorías que tú estás quemando, háblanos de ello. De lo que incluye la membresía, porque eso serían los propios guantes, la envoltura de las manos, el monitor del ritmo cardíaco como indica, eso nos deja saber cómo vamos, si tenemos que empujarle un poquito más o este respirar, bajarle un poquito así estamos, sabemos cómo va el cliente. También viene con el acceso a nuestro programa de nutrición, entonces una guía a la dieta, unos consejos y le damos una bolsa para que guarde todo su equipo y las clases ilimitadas claro. Y bueno, yo quiero invitar a todas nuestras amigas que estamos empezando este 2020 con propósitos no solamente de perder peso, sino de tener una buena y excelente condición. Bueno, pues aquí está nuestra amiga Yolanda, la información está apareciendo en pantalla, yo quiero invitar a toda nuestra audiencia a Marriam del 10th Street, aquí en McAllen, estamos en McAllen, Texas y también quiero no solamente. Esta primera clase es gratis, si gustan saber más de lo que somos, es completamente gratis, no tienen nada que perder, vengan intenten la clase y le damos más información sobre lo que somos. A todo nuestro amigo, ya lo oyeron amigas, que digan que lo vieron en su programa Perla Nieto presenta, Yolanda nos va a estar regalando una clase gratis, una evaluación de salud gratis también, y bueno, pues ven a probarlo, resultados inmediatos, efectivos, 30 minutos, no tienes que perder tres, cuatro horas en el gimnasio, entras y sales completamente desestresado. Sí, sí. Bueno, gracias, y bueno, no te despegues, nos vemos en el próximo segmento, voy a pedir a nuestro camarógrafo Yolanda que pase, a monitorear a todas nuestras amigas que están aquí con toda la adrenalina, a ver si a alguien se les pega, y bueno, gracias por invitarme. No, a ustedes, muchas gracias. No te despegues, continuamos con más. Bienvenidos a World Wide Pet Products Factory Outlet, donde encontrarás todos los accesorios para tus mascotas, desde alimento, juguetes, ropa, shampoo, y mucho más. En World Wide Pet Products Factory Outlet, contamos con instructores altamente capacitados para enseñarte cómo internar a tus mascotas. También ofrecemos diferentes servicios, corte de pelo, pedicura y spa. Ven y consiente a tu mascota. Agenda tu cita ya, 956-627-3183. Salón Reina's Crown, un lugar reservado para hacer de tu evento el día más inolvidable. Reina's Crown, sé parte del cortejo real. Reina's Crown te trata como la reina que eres. Haz tu reservación ahora y pregunta por nuestros paquetes, te sorprenderás. Están a tu alcance. Llama al 956-648-1863. Sophie Shop, donde encontrarás moda y ropa exclusiva para caballero. Vístete como los artistas de telenovelas, tus cantantes favoritos y estrellas de cine. En Sophie Shop, también encontrarás botas, sombreros, tejanas, cintos, camisas, pantalones, sacos y mucho más. Todas las marcas de importación y exportación. Ven y visítanos en el 6200 de la Home and Mission o llama al 956-424-1975. Sophie Shop, de misión. Buenerges, Escuela de Música te invita a sus clases privadas y grupales, donde aprenderás violín, viola, chelo con trabajo y aún más. Si tienes un sueño hoy, hazlo realidad. Llama al 956-331-3597. Y ya estamos de regreso en este tu programa Perla Nieto presente. Y bueno, esta mañana nos acompaña la directora de Vida Water System, Janet Rueda. Bienvenida. Gracias. Mis Janet, hemos estado hablando de los excelentes beneficios que el agua alcalina nos provee, pero háblenos acerca de la competencia, porque ya han salido al mercado muchas compañías que producen agua alcalina, pero que tienen efectos secundarios. Háblenos acerca de su compañía y las demás compañías. Bueno, la compañía que nosotros estamos representando es la compañía de Pironis. Nosotros tenemos nuestra planta que purifica, inicialmente esta planta purifica el agua de toda la casa. O sea, que tú ya te puedes bañar con agua purificada, lavar tu ropa con agua purificada, los trastes, las manzanas, la verdura, la papa, el cafecito, tomarlo con agua totalmente purificada, ¿cierto? Pero también tenemos adicionalmente nuestra planta de agua alcalina, que es una planta que nos provee la alcalinidad al 10.5, que realmente en el mercado no son muchas las que pueden dar esa calidad de alcalinidad. Entonces, nosotros tenemos nuestra planta que tiene tecnología de la NASA y podemos dar hasta 20 años de mantenimiento, digamos, sin hacer mantenimiento durante 20 años. Generalmente las plantas que salen en el mercado te están diciendo, tienes que hacerle mantenimiento en 6 meses, en un año, en 3 años, tienes que volver a invertir casi que la mitad de lo que te costó la planta. Nosotros garantizamos que durante 20 años no vas a necesitar mantenimiento, digamos, para que el agua se purifique totalmente. Entonces, la diferencia es muy grande, ¿cierto? La garantía es que nosotros podemos dar es muy grande, precisamente porque somos consecuentes del origen de la planta, que es una tecnología de la NASA. Entonces, podemos darnos como, digamos, esa tranquilidad, esos lujos de poder darle al valle lo que es una agua totalmente purificada. En el valle hay grandes problemas del agua, de salud que se están viendo cada vez relacionando la salud con el agua. Entonces, nosotros estamos trayendo, cuando hablamos nosotros en nuestras capacitaciones, ni siquiera estamos trayendo solamente una planta como X, estamos trayendo salud y lo que la salud es, es vida. Entonces, lo que realmente estamos trayendo es buena salud, buena vida a todas las personas que puedan instalar su planta aquí en el valle. Nosotros, obviamente, estamos dando todas las garantías que puede tener la planta para que funcione correctamente. Como una compañía de tecnología de punta de lanza, también tengo entendido que viene todo incluido, Miss Janet, una vez que yo adquiero mi membresía, y no solamente por 20 años, sino háblenos de esta gama de productos básicos que ya estamos comprando en el mercado y que están contaminando nuestro pH, nuestro cuerpo. Háblenos de ello. Nosotros hemos hecho un programa completo, ¿cierto? Cuando la persona ingresa con nosotros, no solamente va a tener una planta, sino va a entrar dentro de un programa de salud completo, porque la idea que nosotros traemos es que sacar todo lo que son los químicos que están en nuestros hogares, que a la larga son los que nos están dañando nuestra salud, ¿cierto? Estamos llenándonos de plomo, de arsénico, de silicio, de cianuro, todo eso está entrando en nuestro cuerpo de acuerdo a lo que nosotros estamos consumiendo, tocando diariamente en el día, ¿cierto? Como es el agua, como son los productos de aseo. Así que nosotros nos hemos aliado con una empresa, que es la empresa Pion General, que tiene productos naturales 100%. O sea, tú te puedes bañar con agua purificada y con shampoo 100% natural. Orgánico. O sea, cero orgánico. Es orgánico, bioalergénico y biodegradable. Entonces, estos jabones nosotros metemos a las personas dentro de este programa, que les ayuda a tener todos los productos de el shampoo, el detergente para lavar su ropa. Realmente es algo que ya usamos, realmente, ¿verdad? El jabón para nuestro cuerpo, el jabón para lavar los trastes, para limpiar, para limpiar los vidrios. O sea, todos estos productos, los que estamos comprando en el mercado, que nos salen costosos, que son llenos de químicos, que son dañinos para nuestra salud, los estamos reemplazando por estos jabones naturales, que vienen dentro también de nuestro programa. Bueno, y por último, para terminar, ¿qué tengo que hacer yo para adquirir esta máquina? Bueno, es muy sencillo. Es muy sencillo. Simplemente, por favor, comuníquese con nosotros. Nosotros mandamos un asesor para que le visite, le hable sobre nuestro producto, mire cómo está su agua, le dé todos los consejos relacionados al mejoramiento de su salud por medio de una buena agua y unos buenos productos también. Y nuestra, obviamente, agua alcalina, que tanto los oncólogos, doctores y personas que saben sobre la salud y el mejoramiento de nuestra salud, pues la están recomendando ampliamente. Así que no dejen de llamarnos, que con mucho gusto estamos para servirles, apoyarles, ayudarles en todo lo que esté a nuestro alcance. Excelente. Ya testimonios reales, por cierto, van a estar apareciendo en pantalla. Y bueno, ¿qué tan fácil es activar esa máquina en nuestro hogar? ¿Cuánto tiempo se lleva al activar esta máquina? Es muy sencillo. Esta máquina se coloca a la entrada de la casa donde llega el agua a la ciudad, pasa después por la máquina y ya entra a su hogar. Entonces, la instalación es completamente sencilla, fácil. Bueno, mil gracias, Janet, por acompañarnos. Nos vemos en el próximo segmento. Continuamos con más. Carnicería Mission. Aquí es donde encontrarás la mejor calidad en carnes, variedades de cortes finos, pollo sazonado a la mostaza y lemon pepper, carne seca artesanal, ven y prueban de diferentes sazones, finger ribs, las alzucas, el gordo, queso fresco, miel natural de abeja, la especialidad de la casa, pa' que te llenes, pa' que te rindo, pa' que te alcance, vinos de mesa, dulces mexicanos y americanos, abarrotes y mucho más. Calidad y servicio que solo lo encontrarás en tu carnicería Mission. Sofi Shop, donde encontrarás moda y ropa exclusiva para caballero, vístete como los artistas de telenovelas, tus cantantes favoritos y estrellas de cine. En Sofi Shop también encontrarás botas, sombreros, tejanas, cintos, camisas, pantalones, sacos y mucho más. Todas las marcas de importación y exportación, ven y visítanos en el 6200 de la Home and Mission, o llama al 956-424-1975. Sofi Shop de Mission. Water Vital Systems, con múltiples beneficios para garantizar tu salud, alcalinizar tu cuerpo, desintoxicar la sangre y el organismo, regenera las células, disminuye células cancerígenas, control de diabetes e hipertensión, y mejor oxigenación. Purifica, hidroliza y alcaliniza el agua, para mejorar la calidad de tu vida. Water Vital Systems, con una gran oportunidad de ingresos y la mejor compensación, llave al 956-205-0525. Y ya estamos de regreso en tu programa, Perla Nieto presente, y rapidísimo, Joel, porque el tiempo es exacto. Nada más para decirle a todos nuestros amigos, a toda nuestra audiencia, que estamos súper agradecidos, más de 300 juguetes que pudimos entregar, este día de Reyes Magos. Y bueno, en este momento, estamos poniendo las fotos, se está apareciendo en pantalla, tenemos un proyecto, se llama Carita Feliz, es una asociación donde queremos invitarte a toda nuestra audiencia, amigo, amiga, hermano, queremos invitarte a Capadrines, un niño, este son niños de la Sierra Madre, Joel, ellos no hablan español, solamente hablan triqui, mixteco, son dialectos, y bueno, por esto, en estas comunidades donde tampoco no hay agua, no hay drenaje, también se les complica más la manera de, no solamente de comunicarse, sino obtener escuela, educación, los alimentos básicos, y es que hemos decidido levantar esta asociación, y invitarte, ya por cierto, ya tenemos dos padrinos, ¿verdad? Son 90 niños solamente, no son muchos, son 90 niños, que ya las fotos van a estar apareciendo en pantalla en este momento, Carita Feliz, queremos invitarte a Capadrines, un niño con 67 centavos al día, o 20 dólares al mes, es todo, así que eso 67 centavos Joel, hace la diferencia impresionante, son 20 dólares al mes, o 67 centavos al día, estos niños van a tener un comedor, estos niños van a tener escuela, van a tener medicamentos, van a tener útiles, pero lo más importante, los alimentos básicos, porque a veces los niños, ni desayuno, ni comida, ni cena, se quedan todo el día, porque los padres se van a trabajar a la sierra, y estos niños se duermen sin comer llorando, así que Dios esta mañana, oramos que toque tu corazón, y que tú quieras apadrinar un niño, del cual tú te enamores, verdad, ya las imágenes están preciosas todos, desde meses hasta 9, 10 años, ya la información está apareciendo en pantalla, inclusive Joel, hay niños que ni siquiera tienen la oportunidad, ya de 9, 10, 12 años de ir a la escuela, porque no hay posibilidades, así es, y aprender el español, pero bueno, solamente 67 centavos, es como el precio de un café, exactamente, así queremos invitarte, queremos invitar a toda nuestra audiencia, si esta mañana el señor está tocando tu corazón, bueno, la información está apareciendo aquí en pantalla, y bueno, queremos darte más de la información, por cierto, se le va a dar seguimiento, los niños van a tener contacto contigo, a través de cartas, a través de fotos, y queremos también invitarte al programa, a que tú puedas dar el testimonio, cómo te has sentido, una vez que hiciste contacto con el niño, que tú apadrinaste, y que tú le estás dando seguimiento, he visto testimonios, llorando de gente, que se sienten tan satisfechas, por esos 67 centavos, Joel, que han hecho la gran diferencia, en la vida de estas personas, así que bueno, ya la información está apareciendo en pantalla, mil gracias por acompañarnos nuevamente, y declaramos éxito y progreso este 2020, continuamos con más. Bienvenidos a Worldwide Pet Products Factory Outlet, donde encontrarás todos los accesorios, para tus mascotas, desde alimento, juguetes, ropa, shampoo, y mucho más. En Worldwide Pet Products Factory Outlet, contamos con instructores, altamente capacitados, para enseñarte cómo entrenar a tus mascotas, también ofrecemos diferentes servicios, corte de pelo, pedicura, y espada. Ven y consiente a tu mascota, agenda tu cita ya, 956-627-3183. Carlicería Mission, aquí es donde encontrarás la mejor calidad en carnes, variedades de cortes finos, pollo sazonado a la mostaza y lemon pepper, carne seca artesanal, ven y prueba de diferentes sazones, finger ribs, las alzucas, el gordo, queso fresco, miel natural de abeja, la especialidad de la casa, pa' que te llenes, pa' que te rindo, pa' que te alcance, vinos de mesa, dulces mexicanos y americanos, abarrotes y mucho más, calidad y servicio que solo lo encontrarás en tu carnicería Mission. Salón Reina's Crown, un lugar reservado para hacer de tu evento el día más inolvidable. Reina's Crown, sé parte del cortejo real. Reina's Crown te trata como la reina que eres. Haz tu reservación ahora y pregunta por nuestros paquetes. Te sorprenderás. Están a tu alcance. Llama al 956-648-1863. Sophie Shop, donde encontrarás moda y ropa exclusiva para caballero. Vístete como los artistas de telenovelas, tus cantantes favoritos y estrellas de cine. En Sophie Shop también encontrarás botas, sombreros, tejanas, cintos, camisas, pantalones, sacos y mucho más. Todas las marcas de importación y exportación. Ven y visítanos en el 6200 de la Home and Mission o llama al 956-424-1975. Sophie Shop de Mission. Buenergez, Escuela de Música te invita a sus clases privadas y grupales, donde aprenderás violín, viola, chelo con trabajo y aún más. Si tienes un sueño hoy, hazlo realidad. Llama al 956-331-3597. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenido a tu programa, Perla Nieto presente. Y bueno, esta mañana me acompaña mi esposo, Joel David Fiss. Bienvenido. Gracias. Me da mucho gusto estar aquí. El tema va a ser muy interesante. El testimonio de Perla y algo muy verídico. Y es un testimonio que todavía profundiza otros testimonios que yo he escuchado anteriormente. Y bueno, la verdad es que siempre te hablo de todo mundo. Pero hoy Dios me dijo que hablara de él y que contara mi testimonio, ¿verdad? Y va a ser breve, pero va a ser directo al grano, ¿verdad? Lo que es al punto que nosotros, directo al punto que nosotros queremos llegar. Y esto es porque mucha gente, Joel, se pregunta si es que el infierno existe, ¿verdad? Y yo quiero empezar con esta escritura en el libro de Lucas 16, 23 al 24, donde dice, En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio a los ojos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó Padre Abraham. Ten compasión de mí. Y manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Y efectivamente yo tuve una experiencia sobrenatural con el Señor Jesucristo. Una de tantas experiencias. Pero en esta ocasión te voy a hablar cuando Dios me llevó al infierno y luego me llevó al cielo. Tuve un arrebatamiento, así como lo dice en el libro de Pablo, que dice, Pablo fue arrebatado al tercer cielo, si en el espíritu o en la carne no lo sabe, pero fue arrebatado. Y yo tuve una experiencia de ese tipo. Lo que yo te voy a comentar ahora no lo leí de ningún libro, no lo vas a encontrar en ningún libro. Yo estuve ahí en ese lugar. Y efectivamente ese lugar de fuego y ese lugar de tormento existe. Y yo llegué a un lugar donde están las almas encarceladas, Joel, donde es los círculos de la muerte, los círculos de la enfermedad, los círculos de la ruina, los círculos del pecado, de la iniquidad. Y esto es un lugar, es como un lugar eterno que el ocho representa eternidad, ¿verdad? Los otros ponen infinity, la gente que se pone un anuncio de infinity o se compra una pulsera de infinity, no saben ni lo que están haciendo, Joel. Cuando yo llegué a este lugar, ese lugar, tú quieres salir de ese lugar y regresas al mismo punto. Quieres volver a salir, es un lugar de tormento donde tú quieres un segundo para respirar, como dice aquí el rico, le pide a Lázaro. No solamente quieres media milésima de segundo para tomar aliento y pedir ayuda, pero el tormento es eterno. Cuando yo llegué a ese lugar, yo pude ver que eran los círculos de la muerte, de la destrucción, del pecado, de la iniquidad, de la des... Era imposible salir de ese lugar. Por más que yo quería escapar y quería salirme de ese lugar, no podía. Y corría y volvía al mismo lugar donde había el pesado y eso era infinito, infinitamente que quería escapar de ese lugar y no podía. Desesperadamente yo estaba aclamando al Señor, desesperadamente, y el Señor me sacó de ese lugar. Y el Señor me permitió vivir ese lago de fuego y ese lago de tormento para yo traerte esta experiencia. Posteriormente de ese lugar fui arrebatada al cielo, donde dice que ahí no hay sol porque nos alumbra el amor de Dios. Y efectivamente yo llegué a ese lugar, ese lugar es maravilloso. Yo quiero decirte que si no hay sol, cuando el Señor Jesucristo te mira, solamente mueve sus pestañas y tú te sientes amado. Sientes que cuando al mover sus pestañas, Él te abraza y te acaricia con tanto amor, con un amor que no es de este mundo. Y efectivamente cuando yo estuve en ese lugar, el Señor me miraba y con solo abrir y cerrar los ojos, acariciaba mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Y me daba tanto calor de amor, era un amor que no es de este mundo, es un amor perfecto, Joel. Y yo te quiero decir esto porque este es un año, Joel, donde el 2020 hemos estado viendo muchas catástrofes, hemos estado viendo accidentes, hemos estado viendo plagas, hemos estado viendo... Estamos viviendo tiempos críticos, tiempos proféticos, donde el libro de Apocalipsis se tiene que cumplir renglón tras renglón. Y quiero compartirte mi testimonio porque nada de esto que nosotros hacemos es importante. Si el Señor Jesucristo no es predicado, no es exaltado, no es conocido y reconocido como salvador, como sanador, como la verdad, como el camino, como la vida, y nadie puede ir al Padre si antes no va al Hijo. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero algo que me impactó mucho cuando estuve en el infierno, Joel, fue que no solamente el tormento es físico. Yo quiero decirte que humanamente, físicamente, no hay humano que pueda resistir tanto dolor. En tu cuerpo no fue hecho, no es apto para que tú puedas contener, sostener, mantener o resistir el dolor insoportable del Hades, del infierno, de la muerte que se siente en ese lugar. El infierno existe, claro que sí, hay siete versículos en la Biblia del infierno donde te explican que el infierno existe. Pero lo que tú vives en ese lugar, no hay palabras que puedan explicarlo humanamente, así como el amor del Padre. Y solamente te lo comparto porque este es un momento de arrepentimiento, Joel. Estamos viviendo el fin de los tiempos. No sabemos si el Señor Jesucristo puede venir hoy mismo y vivir este día como si fuera el último. Fue un testimonio fuerte, pero yo sé que el Señor quiere darse la gloria en este testimonio. Y yo quiero invitarte a que hagas un punto de contacto con el Señor. Y si tú no te has arrepentido hasta este momento, este es el día que ha hecho el Señor. Hay muchas cosas que se pueden comprobar. Y aún científicamente, me estaba recordando una información que fue una parte específica del polo norte. Y había un lugar descubierto que llegaba hasta las entrañas de la tierra. Y lo único que escuchaban eran aullidos, escuchaban gritos desde el centro de la tierra. Y la Biblia habla acerca de que el infierno está en el centro de la tierra. Entonces este testimonio, y ha habido muchos otros testimonios. Hay una famosa, una persona, una niña que pinta, que también vio el rostro del Señor Jesucristo. Ha habido autores que describen perfectamente bien lo que es el infierno. Y colabora y se confirma con el testimonio, la experiencia que atravesó Perla. Y ante tantas situaciones peligrosas, Joel, tantas profecías cumpliéndose, sabemos que el Señor Jesucristo viene ya. ¿Qué es lo que decimos a toda nuestra audiencia? Es bien fácil, nada más abre tu corazón, como si estuvieras platicando con una persona y dices, Jesús, entra en mi corazón. Te recibo y te acepto. Así de sencillo. Automáticamente tu nombre queda escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Así que si tú no estás seguro hasta este momento, si hoy tú murieras, irías al cielo o al infierno, este es un momento crítico, Joel. Este es un momento crucial. Este es un momento de un antes y después. El infierno existe. El cielo también. Pero este es un día de decisiones. Así que tan sencillo como decir, Jesucristo, te acepto en mi corazón. Jesús, sé mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. En ese momento me arrepiento de todos mis pecados. Tu nombre queda escrito en el libro de la vida por la eternidad. Y hasta la eternidad. Mil gracias por acompañarnos. No te despegues. Continuamos con más. Sofi Shop, donde encontrarás moda y ropa exclusiva para caballero. Vístete como los artistas de telenovelas, tus cantantes favoritos y estrellas de cine. En Sofi Shop también encontrarás botas, sombreros, tejanas, cintos, camisas, pantalones, sacos y mucho más. Todas las marcas de importación y exportación. Ven y visítanos en el 6200 de la Joma en Misión. O llama al 956-424-1975. Sofi Shop de Misión. Water Vital Systems. Con múltiples beneficios para garantizar tu salud, alcalinizar tu cuerpo, desintoxicar la sangre y el organismo, regenera las células, disminuye células cancerígenas, control de diabetes e hipertensión y mejor oxigenación. Purifica, hidroliza y alcaliniza el agua para mejorar la calidad de tu vida. Water Vital Systems. Con una gran oportunidad de ingresos y la mejor compensación, llave al 956-205-0515. Soy expert del sector, para mejorar la calidad de tu vida. Esparce, celebr cuộc compensación, sobre la calidad de tu vida. Una gran oportunidad de activismo, pero lo quenamed es el jugo.